Si Chile fue la cuna del neoliberalismo, también será su tumba. La privatización de las empresas es una de las características del neoliberalismo. Esta política económica se instauró en Chile tras el inicio de la dictadura militar de Augusto Pinochet. Desde 1973 a 1990, empresas del sector productivo de Chile y los servicios como agua, luz, salud y educación, entre otros, pasaron a ser propiedad de un grupo específico de personas. La poca regulación en la adquisición de empresas permitió las millonarias fortunas de unas pocas familias chilenas. Necesitamos redistribuir la riqueza que producen los chilenos y chilenas, que producen quienes habitan nuestra patria. Chile es el mayor productor mundial de cobre, litio y yodo y es la quinta mayor economía de América Latina. Sin embargo, solo el 1% más rico de Chile posee un 49,6% de la riqueza total del país. En 2020, el Índice de Movilidad Social Global del Foro Económico Mundial reveló que a una persona de bajos recursos le tomaría seis generaciones alcanzar el ingreso medio del país. Esto equivale a un promedio de 500.000 pesos líquidos. ¿Qué propone el presidente Gabriel Boric para terminar con esta desigualdad? Nuestro compromiso es que de aquí al fin del gobierno el sueldo mínimo sea de 500.000 pesos. Con este monto para los trabajadores de jornada completa, busca cubrir la línea de la pobreza, mejorando la vida del 30% de la población más pobre. Nosotros hemos planteado el impuesto a los superricos, al 0,01% de los más ricos de Chile. En mejorar los contratos de royalty que vencen los contratos de invariabilidad tributaria. En terminar con las exenciones y las evasiones. Las propuestas impuesto a la riqueza, royalty a la gran minería del cobre y medidas contra la evasión y elusión del plan económico del presidente Gabriel Boric implicarían la recaudación del 5% del PIB en régimen por el conjunto de medidas en estos ítems. ¿El gobierno de Gabriel Boric podrá terminar con el neoliberalismo en Chile y hacer crecer la economía chilena en el proceso?